hola amigos cómo están espero que estén muy bien pues que les cuento ahorita estoy un poco enfermo de la gripa con fiebre etcétera pero ahorita como que ya me voy recuperando de eso y pues el día de hoy va a ser un vídeo un poco extraño un poco raro pero la ventaja de este vídeo pues es que les voy a enviar algunos saludos aquí estamos en mi página oficial gorrión méndez gm vamos a ver qué hay por aquí para que vean que no les miento les dije que siempre vieron sus comentarios siempre veo quienes dan like etcétera aquí por ejemplo como pueden ver le envió un saludo a una persona que me que me había escrito aquí en la comunidad y en las publicaciones de las personas y apenas la había visto la publicación de isabel arzos que fue exactamente el 31 de agosto de este año y pues apenas me di cuenta fue un mensaje muy bonito pero pues en cierto modo no les podía decir todo el mensaje que me escribió porque era un poco personal parte del mensaje entonces por respeto a ella también no pude mostrar todo el mensaje aquí nada más tengo 145 personas que vieron esta publicación y tengo bueno abierto la publicación tengo seis interacciones y un like tengo un like es de jesús miguel sánchez salud 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 a a ver si se enfoca bien jesús miguel sánchez yo sí sé que miran mis publicaciones etcétera pero no le da like pero si las mira aquí está un meme una calaverita de azúcar el niño y aquí sale la parca pues con tanto susto en méxico ya ya me sé diabética carajo a la verdad ken manuel hilton saludos para él aquí salen todas mis publicaciones chuki chuki el muñeco diabólico este que es no me acuerdo a ver mi hijo con la abuela con la mamá será cierto ahí tengo una notificación de mi amigo eddie freeman no la puedo abrir aquí está un meme ni loco voy a ver el conjuro 2 todavía no se me quita el susto de vacaciones del terror con pedrito fernández esa película yo la tengo la de la de vacaciones del terror donde sale esa muñeca si está padre está divertida la verdad mucha gente como que no les gustan los gráficos pero pues también hay que entender que fue hace muchísimos años cuando no existía la tecnología como ahora la conocemos pero a mí esa película me gusta mucho la de pedrito fernández donde sale para que no digan que soy malo y no y no mire sus comentarios saludos para saludos para ellos primo del gato polaco esto se te hace divertido morirá su mano vamos a ver quien le dio like saludos para ella la verdad es increíble el tiempo que ha estado conmigo apoyándome la página le envío un gran saludo a Ken Manuel Hilton a Salvador García Delgado se me desaparece mucho este amigo pero saludos a Cés Adrián Copa Ignacio Cardoza Skyler Alejandro Evelyn de la Torre Aldo López Jesús Miguel Sánchez Carla Bravo Andrés Juárez Alex Lara lo he visto muy seguido aquí en mi página a él a Edward Joya no lo sé pero saludos para él que les puse hola les debo de confesar que les quería hacer un especial de noche de noche buena pero no pude la gripe me lo impidió pero lo que sí les cumpliré es un especial de año nuevo y posteriormente recibir el año deseándoles un feliz año 2019 sí exactamente pero es mejor no hacer planes porque luego no se hace Carlos Carrillo Gil al Dragón de Fuego le mando un gran saludo muy especial Camilo Andrés Colorado también ellos ya los pasé Esteban de Jesús Rodríguez Soria Susana Rolón Jesús Jesús Miguel Sánchez me dio un corazoncito Fede Urias Esparza también creo que no los enfoqué bien la película de mi pobre angelito 1 y 2 siempre sale en canal 5 por eso lo publiqué Miriam López Santa Claus una historia de terror esto es falsa no van a pensar que es de verdad aquí les puse un pequeño mensaje de navidad muy especial y muy sincero y nada con pensamientos vacíos simplemente fue algo que salió dentro de mí perdón por no enfocar bien la imagen saludos a mi amigo Eddie Friedman Eric Rosy L. Hernández Luis Fernando Aldapa Gómez le mando un gran saludo hace rato lo vi que me mandó un mensaje por por messenger bueno aquí en la página Guillermo varios que no me la creo que hayan muerto la gobernadora Marta Erika Lonzo Rafael Moreno Valle que fuerte aún estoy en shock en mi opinión los accidentes de este tipo no existen no creo que fue un accidente normal algunos políticos deben estar temblando ahora se me olvidó poner también que gobernadores que feo esto de la política al final se matan unos a otros en fin es algo horrible tal vez sea karma lo que sea pero no le deseo nadie morir de esa manera y más aún en la vida descansen en paz pues fíjense que esta muerte pues la verdad muchas personas pues yo no sinceramente no sé cómo sea allá en Puebla desconozco de verdad de veras que ni idea entonces yo no puedo juzgar a lo loco verdad solamente a veces me guío por las publicaciones que algunas páginas mandan información pero pero más que nada publican cosas a veces que son falsas entonces pues yo la verdad me abstengo a opinar sobre esto verdad lo que sí sé pues pues hay cosillas por ahí que que si me a mí me preguntan que que cuál es mi opinión si esto fue algo un accidente normal o fue planeado pues pues la verdad no creo que fue un accidente pero pues quién sabe yo en eso en esas cosas no me meto es mejor no meterse saludos a Carmen Ruiz esta Carmencita cada ruto a cada rato te me pierdes no ni andas Carmen Rosalba Villanueva otra vez Luis Fernando Aldapa Gómez Ari Contreras que estoy mencionando también a los que no han no han salido o no los he mencionado Julio Caballero Erick Mejía Sofía Azul León Dante Padilla Sandoval saludos para 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 ellos todos estos test de ahora son acertados todo es cierto base con vacía como soy que animal es tu corazón águila naciste para mandar y no para que te manden detestas a la gente abusiva y mentirosa quien pierde tu confianza jamás la recupera pues es cierto varias cosas de lo que publico aquí en mi página de Gorrión Méndez pues son cosas verdaderas en este caso en el test que que miré hace que será una semana no ni me acuerdo casi hace una semana este pues si vi este test y quien sabe que a lo mejor a muchos les aparece lo mismo nada más que están muy esos programas aplicaciones que están en facebook pues están truqueados pero pues es cierto todo lo que dice aquí es verdad papa llama sacerdote a sacerdotes abusivos de niños y niñas a que se entreguen si como no yo por eso a mi no me gusta que o sea con base a esto no hay que dejarlo como decir por algo que no nos debe de importar hay que tomar esto en serio entonces yo por ejemplo tengo una hermana y no me gusta mucho que se acerque a los sacerdotes yo sé que hay de todo aquí en este mundo amigos pero pues hay mucha cochinada la verdad aquí mi video mi video mi video mi hermoso video mi nuevo video en este la revelo sobre la famosa caída de youtube y mi opinión mi opinión si si fe verdad que ortografía si de verdad que los reptilenos tuvieron que ver con esta famosa caída este video se lo recomiendo muchísimo amigos muchísimo bastante así que de like mírelo reprodúzcalo y compártalo con tus amigos por favor se lo suplico que les cuento desde hace 10 meses que no he navegado en la deep web por motivo a la conectividad eso es muy cierto amigos desde hace cuando hice la colaboración con fortran yo le dije que creo que 6 o 7 meses pero pero hice bien las cuentas y creo que desde hace más de 10 meses que no he navegado en la deep web yo solo les puedo decir que pronto se arreglará vamos a ver que le dio like aquí me comentó alguien Guillermo Barrios disculpa Gorrión en si del 1 al 10 que tan profundo has entrado a la dicha web a la deep web y yo le respondí aquí que 6 y una persona aquí dice yo llevo 7 años en la deep web pero todo toda que pero todo ha bajado puros links caídos para pero nada interesantes bro bro yo le contesté si ahorita no no se pero ya no no es lo mismo ya no era ya no es lo que era antes pues si efectivamente la deep web ya no es lo que era antes antes era la 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 información de la internet era más verdadera había más veracidad en las publicaciones en los temas en las en las fotografías en algunos videos que antes probablemente se podían ver ahí y sobre todo las personas que primeramente no revelaban tanto material como ahora y yo desgraciadamente pues a lo mejor yo también obviamente tengo culpa sobre esto ¿no? por estar revelando que fotos que videos de la deep web entonces todo se hace viral y la gente comienza a tener dudas y entonces me declaro un poco culpable sobre mostrar algunas informaciones de la deep web falsa verdadera pero está en la deep web entonces yo siempre les he dicho que que eso ya va depende de ustedes que tan creíble creen que sea tales fotos videos publicaciones pero si la deep web ya no es como antes ahorita ya hay puro troll niño rata foros modificados tanto como videos informaciones entonces ya no se sabe saludos a ken manuel hilton otra vez le agradezco mucho de veras que me visiten que ustedes que están aquí me visiten ricardo santa rn israel soto gómez l andrea j alderson a ella también le he visto muchísimo platicar en que mundo ando platicar bueno comentar y dando like ari contreras guillermo barrios daris andrés y leo también ya lo comenté hace rato vamos a ver que más hay por aquí cuando te están llamando los demonios pero estás acostumbrada y ya disfrutas del viaje me encantan los memes me encantan saludos para merlin mago sats robert hoy los llaman demonios antes eran berrinches pues si hi hi satán gonzalo echeverry saludos para gonzalo echeverry también que me pierdes amigo pues dónde andas saludos para ti gonzalo espero que esté súper bien y recuerden cada vez que entren a la deep web nunca 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 lo duden utilicen opción a condones opción b tor browser tiles ubuntu al 37% condones 63% tor browser tiles ubuntu a lo mejor de repente les molesto a algunas personas que publiqué la primera opción que puse como opción condones eso fue una broma que hice desde hace muchísimos años desde que inicié y me inspiré en unas publicaciones que decían algunos comentarios que decían que prefieres usar cuando entren a la deep web y nos decían que condones que porque era para protegernos entonces como que me pareció muy gracioso y comencé a usarlo México no va a deportar a migrantes si de por si como estamos pero bueno allá ellos ya quiero ver como se como se las veraduras al gobierno porque esto va a acabar mega mal pues si la verdad que si miren yo no quiero tocar mucho este tema verdad porque es un poco delicado también pero lo que si les puedo decir es que no entiendo porque nuestros hermanos hondureños están insiste y insiste y insiste en entrar y querer entrar al otro lado a los Estados Unidos yo a veces pienso que ellos saben 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 que ellos no van a entrar porque no van a entrar aunque tengan tal esperanza verdad y yo sé que es muy duro porque muchas personas iban con necesidad pero no van a entrar o sea no sé que tienen en la cabeza a estar seguir arriesgando sus vidas cuando puedan encontrar algo mejor estando aquí en México porque no creo que todo esté tan mal aquí en México entonces yo se les recomendaría que se instalen aquí y busquen algún trabajo etcétera para que les vaya bien y ya después cuando más o menos se estabilice su economía cuando se estabilice su patrimonio o más que nada tengan un pequeño ahorro no sé cómo explicarlo verdad no ando muy expresivo en este momento porque sigo un poco enfermo de la gripa cuando ya tengo la posibilidad económica pues ahora sí vamos a arreglar tal situación para intentar pasar saludos para mi amigo Fortran Jay Iván no voy a decir su nombre porque a lo mejor tal vez se enoje va a decir que ando revelando su nombre verdadero regresarías con tu ex tal vez si ni madres ni madres perro cual ex si yo le puse cual ex carlos carrillo gil dice no para que ya lo hice muchísimas publicaciones que tengo aquí esta publicación amigos me dolió en el alma francia se imita reino unido y aplica impuestos especiales a los gigantes de la internet creo que solo los los youtubers me entienden sobre esta publicación el cometa será visto entre hoy y mañana a las 9 de la noche y 11 de la noche en el cinturón de orión se podrá apreciar desde el cielo de color verde para verlo tienen que estar en el lugar sin luz como un bosque o monte o pueblo como en el que vivo así que trataré de grabarlo y lo subo a mi canal y si no lo logro grabar pues no subir nada referente al cometa navideño recomendaciones de gorrión méndez o sea yo binoculares o telescopio o una cámara con un zoom excelente pues esta publicación la hice cuando iba a pasar el cometa fue el 16 de diciembre pero no lo vi amigos a lo mejor me desesperé no lo sé no lo vi y aquí el cielo se ve súper padre súper genial las estrellas increíbles sobre todo de la madrugada y hay cosillas por ahí que capturé la noche cuando estaba haciendo esas cuando estaba capturando el cielo con la cámara entonces me pude parquetar algunas cosillas y las tengo grabadas espero no las haya borrado amigos para mostrárselas en algunos de mis videos pasados perdón en algunos de mis videos no sé en qué ando amigos de repente se me va el avión facebook revela fotos privadas de 6.8 millones de usuarios el canelo ganó el canelo pues bueno amigos se me hace que esto es todo por ahora nada más quería enviarle saludo a algunas personas a las personas que solamente comentan aquí en mi página oficial en facebook yo creo que siento que le debía esto a mi página oficial porque casi no la muestro pues aquí en en mi canal de youtube así que le quise hacer un pequeño tributo y leer algunas publicaciones y me parece que es muy divertido disculpen por no capturar directamente de la computadora verdad pero medio flojera y dije agarré mi celular mejor voy a grabarla con el celilla muy listo no bueno amigos espero les haya gustado este video si alguien de ustedes salió aquí que le mande saludos pues díganme en los comentarios y si no pues ni modo esto siento que se lo debía a mi a mi a mi página oficial de facebook pues bueno amigos cuídense mucho y nos vemos en el próximo video les deseo felices fiestas y en este año nuevo primeramente Dios les haga un bonito especial de fin de año para recibir obviamente al 2019 y pues bueno este video se ha hecho por aquí su servidor Francisco Rivera Mendoza Gorrión Mendez y nos vemos en el próximo video bye bye chau ¡Gracias!